Daniel Alassia trae los temas de esta hora, Daniel. Con mucho gusto, en Villa Carlos Paz, engañaron a un niño para hacer un secuestro virtual. Diez años. Lo engañaron para sacar los datos de él y de su padre. Todo tenía que ver con que le dijeron, ganaste una Playstation. Y él le dio los datos hasta de la abuela, si cabe la expresión. Y entonces se produjo el secuestro extorsivo que no pasó a mayores. Se fugaron dos presos en la departamental Unión. Esto es en Belville, que es la cabecera. Pero eso es muy peligroso. Se montó un operativo especial de búsqueda, todavía no fueron encontrados. Y en La Rioja, a la madrugada, 6 y 27, hubo un sismo de casi 4 grados, 3,9. Que tuvo epicentro a 170 kilómetros de la capital. No se reportaron daños ni víctimas. ¿Acá se sintió? No, no se sintió acá, ¿no? ¿A qué hora fue, Daniel? 6 y 27, según el IMPES. No, yo en esa hora ya estábamos acá.